Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Lupita Jones interpone demanda a Televisa y ahora los desafía al reaparecer en TV Azteca, y es que la ex reina de belleza se fue con todo y su concurso. Después de ser despedida tras 23 años de laborar para Televisa, Lupita Jones está dispuesta a todo para seguir con su concurso de belleza, así que ya reapareció en TV Azteca. Y es que la primera ex Miss Universo Mexicana exige justicia y alega despido injustificado, además de una cantidad correcta como finiquito, pues dicen, Televisa le quería dar una cantidad muy por debajo de lo que le correspondería para terminar su contrato. Así que mientras sus abogados arreglan el asunto con la televisora de San Ángel, este 29 de septiembre se emitió un comunicado para convocar a una conferencia de prensa en las instalaciones de Azteca el próximo 2 de octubre, donde hablarán de un proyecto que será de gran interés para todo México. Obviamente ya se especula que se trata de la transmisión de Mexicana Universal, el nuevo certamen que sustituye a nuestra belleza México y que ya no está vinculado con Televisa, cuyo fin es encontrar a la representante del país para Miss Universo, todo bajo la batuta de Lupita Jones. En la información te dejo el enlace de la entrevista completa. Suscríbete para más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!